¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato saludarte como siempre. ¿Cómo utilizar la psicología inversa en tu expareja? Es el tema de hoy. El concepto de psicología inversa es interesante y especialmente poderoso cuando se usa para hacer que alguien quiera que regreses. Alguien esta mañana me preguntó, ¿Cómo utilizar la psicología inversa para hacer que alguien se vuelva a enamorar? Y eso me dio la idea para este video. Es una técnica poderosa, pero debe usarse con precaución. Es fácil cometer errores, lo sé, especialmente cuando tu corazón acaba de romperse gravemente. Pero voy a explicarte cómo hacer que tu expareja quiera volver contigo usando la psicología inversa. Puede parecer confuso y contradictor al principio, pero verás que una vez que puedas comprender la psicología humana, te resultará más fácil obtener la reacción que deseas de tu ex. Primero, ¿Qué es la psicología inversa? Existe un término en psicología llamado teoría de la reactancia y se refiere a ser que alguien quiera hacer exactamente lo contrario de lo que dices, haciéndole sentir que está perdiendo el control de la situación. Por ejemplo, piense en un padre que le dice a un adolescente que no puede ir a ver esa nueva película que acaba de llegar porque tiene clasificación prohibida. Bueno, puedes apostar que ese adolescente querrá encontrar una manera de ver esa película, y más ahora porque le dijeron que no podía. También se puede aplicar a una situación en la que te quitan algo abruptamente. Como seres humanos, no nos gusta que nos quiten cosas, incluso si ya no nos parecen tan importantes. Es la naturaleza humana. Damos por sentado las cosas que nos entregan de forma fácil e inmediatamente queremos recuperar las cosas que de repente nos quitan. Lo que acabo de decir será la herramienta para hacer que tu ex quiera volver contigo. Y así es como usaremos la psicología inversa. Tu ex pareja quiere tener el control de la situación. Quiere tener la seguridad de que estás a su entera disposición cuando quiere hablar contigo y no quiere ceder ese poder a nadie. El uso de la psicología inversa puede poner a tu ex en una situación en la que sienta que ya no tiene el poder y inconscientemente querrá volver a tener el control de la situación. El resultado es que comenzará a intentar acercarse a ti, y tú debes saber cómo afrontar la situación. Entonces, ¿qué haces? Debes ser consciente del hecho de que debes perseverar si quieres que funcione. No llegarás a ninguna parte si no te esfuerzas, como ocurre con cualquier técnica. Debes mantener la disciplina, motivación y concentración. Si cometes un error, la tierra no se acaba, pero intenta evitar hacerlo. Ahora que hemos repasado un poco la definición de psicología inversa, hablemos sobre cómo puedes implementarla en tu intento de volver a estar con tu ex pareja. En este momento, lo más probable es que él o ella piensa que te tiene bajo control. Estás disponible cada vez que te llama. Haces todo lo posible para hablar con él o ella, y en general, eres receptivo o receptiva a cualquier atención que te brinde. No es nada de qué avergonzarse. Solo quieres que vuelva contigo, ¿verdad? Pero cuando se trata de utilizar la psicología inversa en las relaciones, tendrás que empezar a demostrarle a tu ex pareja que no es en absoluto el centro de tu universo. Sé que en el fondo sientes que lo es y le extrañas más de lo que las palabras puedan expresar, pero es importante para tu intento de volver a estar juntos, mostrarle a tu ex que tienes otras cosas que hacer en este momento. Probablemente estés pensando, pero si mi ex piensa que no me importa, lo perderé para siempre. Créeme, tengo bastante experiencia en amor y relaciones, y en hacer que las personas vuelvan a estar juntas durante mucho tiempo, y no es así como vas a perder a tu ex pareja. Al permitir que te tenga en sus manos, corres un riesgo mucho mayor. Tengo la seguridad de que has oído hablar de la regla de no contacto, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno, en realidad, tiene sus raíces en la psicología inversa. Cuando desaparezcas, tu ex se dará cuenta y querrá que vuelvas. Suena muy fácil, ¿verdad? Ok, es un poco más complejo de eso, pero esa es la esencia. Un ejemplo de psicología inversa, el contacto cero. A ver, cuando quieres recibir más atención de tu ex, tienes que dejar de prestarle atención a tu ex pareja. Tú. Piensa en ello como una situación de tira y afloja. Si siempre estás presionando, tu ex se alejará. ¿Quieres que él o ella quiera acercarse a ti? Aquí es donde entra en juego la regla de no contacto. Mucha gente me pregunta, ¿funciona la psicología inversa en hombres y mujeres? Y la respuesta es simplemente que sí, siempre y cuando se haga bien. En este caso, quieres que tu ex quiera volver contigo, ¿verdad? Así que tienes que hacer que se pregunte si te está perdiendo. Como dije anteriormente, a los seres humanos no les gusta que les quiten cosas. Hay dos objetivos principales detrás de esta técnica. Hacer que tu ex te extrañe y quiera volver y darte la oportunidad de mejorar tu vida. Dependiendo de tu situación, cortarás el contacto con tu ex por un periodo de tres semanas a tres meses. Durante este tiempo, no te acercarás a tu ex. Esto significa que no se permiten mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, me gusta en sus páginas de Facebook o Instagram, etc. No respondes a sus llamadas y canalizas toda tu energía para hacer tu vida increíble. Ahora es el momento de recuperar el control de tu vida y de tu felicidad. Retomar viejos pasatiempos, probar otros nuevos, pasar tiempo con personas que te hacen feliz, seguir adelante con tus objetivos personales y profesionales, hacer viajes y la lista continúa. Cuando haces esto, la psicología inversa se vuelve fácil. Te ocupas mucho mejor de tu vida, por lo que no te concentras en cuánto quieres acercarte a tu ex. De hecho, esto hace que él o ella quiera acercarse a ti. En lugar de mostrarle a tu expareja que necesitas de su presencia para tener una vida increíble, le estás haciendo ver que te necesita a ti para tener una vida increíble. Eres una valiosa adición a su vida. Si decides tomar el control de la situación y cortar el contacto, tu ex instintivamente querrá hacer algo al respecto. Intentará acercarse a ti, así que asegúrate de haber trabajado duro para que tu vida parezca irresistible. Sé que puede ser complicado y confuso, así que no dudes en solicitar asesoramiento personalizado. Te deseamos lo mejor y estamos aquí para ayudarte en este proceso. Sí es tu deseo, recuperar tu relación, como creo que sí. Debemos hacerlo sin cometer errores en el proceso y por ello hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para ti. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a esta guía gratuita. Suscríbete, comenta y comparte el video. Que estés muy bien y hasta muy pronto.